Mi nombre es Abraham Montoya Velasco, soy egresado de la Licenciatura en Derecho de la UAM Azcapotzalco de la Generación 2009-2013. Actualmente me desempeño como agente del Ministerio Público del Área de Litigración del Centro de Justicia para las Mujeres con sede de Coquitlanizcán. Recientemente he sido seleccionado para realizar el curso de formación de juez en materia penal del Poder Judicial del Estado de México. La UAM ha sido una pieza fundamental para mi desarrollo profesional. Considero que en la vida no basta con encontrar tu vocación. Es necesario llegar al lugar adecuado para formarte con los más altos estándares de exigencia académica. La UAM constituye ese lugar para la formación verdaderamente sólida de profesionistas en distintos campos del conocimiento. En el ámbito del derecho, la UAM forma juristas a partir de un enfoque interdisciplinar que les permite comprender cuál es la verdadera naturaleza del derecho y su función en la sociedad. Además, cuentan con la capacidad de resolver problemáticas identificando cuestiones económicas y sociales que son subyacentes en las instituciones jurídicas. Esto les permite realizar enjuiciamientos críticos de los resultados de la aplicación de las normas jurídicas. Asimismo, a partir de un tronco común, la UAM brinda una formación teórica básica que permite introducirse en el conocimiento de la sociedad, lo cual es trascendental para la comprensión del campo jurídico. El Departamento de Derecho de la UAM cuenta con un claustro docente de alta calidad. La gran mayoría combina su labor docente con la investigación. Esto enriquece en gran medida el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, la UAM brinda a todas las personas la posibilidad de tener acceso a una educación superior de calidad. Cuestión que en otras condiciones, para muchos de nosotros sería imposible. La UAM definitivamente cambia la calidad de vida de todas las personas que pasamos por sus aulas. Es importante decir que lo que obtengan de aquí es meramente su responsabilidad. Es por ello que deben tomar con seriedad su vida académica y comprometerse completamente con ella. Si quieren ser grandes profesionistas, deberán trabajar todos los días para ello, evitando a toda costa la mediocridad. Deseo de todo corazón que su estancia en la UAM sea de las mejores experiencias de su vida. Si bien es cierto, en este trimestre realizarán actividades distintas a las presenciales, dada la situación mundial que nos aqueja. No obstante, con autodisciplina y constancia llegarán a buen puerto. Que tengan el mayor de los éxitos. Bienvenidos y bienvenidas a su casa abierta al tiempo.